En el sur de Sonora hay un conflicto por bloqueo de carreteras que está cumpliendo dos semanas y que amenaza con salirse de control. Indígenas yaques y productores agrícolas mantienen bloqueada la carretera federal México-Nogales entre Ciudad Obregón y Guaymas. Exigen que se suspendan las operaciones de un acueducto que surte Hermosillo. En Sonora, agricultores e indígenas yaquis bloquearon la carretera federal México-Nogales. Colocaron tractores a la altura del poblado de Bicam, en el municipio de Guaymas. El bloqueo causó filas de hasta 15 kilómetros bajo el calor que alcanzó los 45 grados. Nosotros venimos ahorita de Mexicali y vamos a los moches Sinaloa y ya tenemos aproximadamente como unas tres horas aquí parados en el calor. Solo permitían el paso a ambulancias, personas de la tercera edad y menores, así como a vehículos con cargas peligrosas. Los inconformes se manifestaron contra la extracción de agua del Valle del Yaqui para enviarla a la presa El Novillo en Hermosillo, a través del acueducto Independencia. Según los indígenas yaquis, cuentan con un amparo que no ha sido respetado. Obtuvimos un amparo definitivo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sin embargo esos amparos están siendo violentados nuevamente. Entonces no nos queda otra, hoy no lo vamos a abrir. Desde hace 12 días, los agricultores han realizado bloqueos sobre la carretera federal México-Navojoá-Obregón. Desde Ciudad Obregón, Sonora, Erika Palma, Noticieros Televisa.